Quiero que seas mi boito Tenerte cuando quiera Quiero que seas mi boito Disfrutarte cuando pueda Se mi boito ¿Miel Ignacio? ¿Miel Ignacio? ¡Miel Ignacio! 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 Y eso que falta la mejor parte La mejor… ¡Sí! Esperen ¿qué parte? Ya lo verás ¡Diga el llamado! ¡Papá! Hola, ¿quién es tu novia? Ay, yo soy ¿Tú? Entonces prepárate, porque esta noche te voy a saber estrellas Tiene cara de sangre, tremenda malcriada Le va a pagar el lodo y su mal no sabe nada Que te saque todo, que te saque todo Que te saque todo hasta la tanda, que te saque todo ¿Quién se la quiere poner? ¿Quién se la quiere poner? ¿Quién se la quiere poner? A ver... ¿Ah? Eso... Ahí está Eso, eso Ajá Porque yo al matrimonio de mi hija no voy en silla ruedas ¡Chirley! ¡Chirley! ¡Chirley, despierta! ¡Hija! ¡Ya! ¡Tenemos que ir a la modista! ¡Chirley! ¡Chirley! ¿Dónde está? ¡Chirley! ¿Dónde está? Joder, ya pues Por favor, amístrate con tu mujer No soy gracioso, te recuerdo que estás viviendo acá en mi casa todavía Sí, yo sé que es tu casa, pero no te pases, hombre Tuviste temprano, voy a dejar dormir un rato más, pey Cinco minutos nomás, cinco minutos ¡No! No sé que era un perro caosa ¡Qué rico de dormir! Hola, mi hermano, buenos días Buenos días ¿Qué haces? Acá, jugando Randy Rush ¿Qué pasó anoche? ¿No te acuerdas? Ah, sí, sí, me acuerdo Me acuerdo que estabas bailando, nos besamos y... Y te portaste a la altura de las circunstancias ¿Ah, sí? Ajá Estuviste... Bien Me voy a bañar ¿Qué pasó amor? ¿Te hiciste daño? ¡Estoy bien! Me enamoré que más hombre estoy, ya pensé que me había quedado dormido ¿Dónde está la chirle? ¿Se levantó temprano? No, si no tenía que ir al aeropuerto ¡Qué cosa! ¿Johnny? ¿Johnny? ¡Johnny! Ya puedes, chiquita Mica, ya puedes, ya puedes ¡Johnny! ¡Despierta! ¡Ah! Mamá, ¿qué haces en mi cuarto? ¿Ah, tu cuarto? Sí Ya ¡Ahí está! Ya no estás en tu cuarto, estás en la sala ¿Qué pasa mamá? ¿Por qué me despiertas así? ¿Tu hermana? ¿Dónde está? No sé, habrá salido Sí, salió anoche con la jauría No quiero pensar que... Uy, uy, uy mamá Si salió con esas... Esas chicas tan alegres, seguramente se despertó temprano y bajó a bañarse Eso espero No quiero pensar que se escapó toda la noche con esas bandidas No, ¿cómo crees mamá? ¡Ya! ¡Ya tú levántate! ¡Deja estar haciendo hueco en el colchón! ¡Ay, ya! Buenos días Ay no, acá somos católicos Soy Frida Betancourt Betancourt Miguel Ignacio Miguel Ignacio ¿Ah? Mi amor, te volviste a quedar dormido Ah, sí Ya Mi amor, te tenés que bañar Sí, ya, tú ya te bañaste Vamos, bañaste Sí, mi amor, ya me bañé Me dejó agua caliente Ni siquiera lo usado Vamos, bañate Ya, ya voy Ya No te vayas a quedar dormido en la ducha, mi amor ¿Ya? No, 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 no Por favor Ay, Dios mío Yo sabía que esto iba a pasar Pero no tan pronto Ni siquiera nos hemos casado Ya está tan viejito Ya ¿Qué dijiste, cachorrita? No dije nada Mi amor, anda, bañate Por favor Ah, ya, pues si habla Habla un poquito más alto Porque el... Hoy dijera no lo escucho muy bien Ya, ya, ya Bañate, oye Aló Rufinita No me digas así ¿Quién te ha dado este teléfono? La gorda esa segura Ya me acordé No, me vuelvas a llamar acá No, espera, no me cuelgues ¿Qué cosa quieres? Es tu madrinita Tienes que ir a verla Se ha puesto mal Recuerda que fue por ti que... Ya, está bien Yo me encargo Un ratito Mi amor, te espero abajo, ¿ya? ¿Cómo? Que te espero abajo ¿Ya? ¿Ya? Nos vemos abajo ¿Qué? ¡Espera! Con secretitos Tan pronto Debe ser algún chivolo Bueno, ya me voy a duchar Mira, tía, la verdad que tu nombre no me suena de nada, pero tú ya estás buscando a los vejetes de abajo Anda, por donde viniste y tocas el timbre Chao Soy Frida Betancourt de Redhead Ay, sí, con la cantaleta No sé qué, se ha comido un loro, seguro ¿Qué dijo? ¿Cómo dijo? ¿Retter? ¿Retter? Redhead ¿Usted es algo de Patrick Retter? Patrick Redhead Es mi hijo